Si usted no sabe dónde salir y lo que desea es encontrar paz y un ambiente fresco, el Parque Bicentenario es el ideal. Este parque es de las mejores opciones de ecoturismo en el país, que forma parte de la Reserva Forestal de El Espino. Muchos son los que llegan para jugar en familia, otros para pasear a sus mascotas o correr para mantenerse saludables. Pero en fin, todos disfrutan de este lugar, que es de los pocos pulmones que aún posee la capital. Es un parque bastante amplio, donde hay muchas áreas donde los niños se pueden divertir y también porque lo considero bastante seguro. Caminar dentro del parque, pues realmente se respira aire puro, muy diferente allá a la ciudad. Pero queremos hacer una diferencia entre dedicarle tiempo a los niños de esa familia que está en algunos momentos con nosotros y que sea un lugar de convivencia para poder así llamar a esos momentos, poder tenerlos aquí y evitar que estén en otros lugares. Es un buen momento para pasar con la familia y con todo el equipo de hermanos que estamos aquí. Está muy bonito y que piense seguro para todos. ¿Con quiénes han venido? Con mi familia y con la iglesia. ¿Y qué es lo que has estado haciendo? Contame. Estamos jugando fútbol y divirtiéndonos. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Jugar. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerán en Noticias Controvisión.